¿De quién les voy a hablar hoy? Termo Stanley. Mucho de esta calidad, de esta marca de termo no se puede hablar. Pero hay un detalle importante que tiene el termo este. Tiene un tapón de giro de 360 grados que no hace falta deserrojar todo para poder llevar el agua o para tomar mate. O sea, puede tirar agua de cualquier lado que mueva usted el termo. El detalle más importante del termo, la calidad, lo hace la calidad del material. Es doble acero. Al ser doble acero, tiene un aislamiento donde la temperatura interna no pasa a la temperatura exterior. Por eso mantiene bien el agua. ¿Y en qué manera? La chapa exterior de acero es tan gruesa que admite golpes sin que la chapa de afuera crece o toque la chapa interna para que pase temperatura. En definitiva, es un termo que está probado para los bolsos. El tapón es de primera. Tiene tapa que lo puede usar para cebar, para tomar trago, para tomar café. 24 horas de agua caliente y 24 horas de agua fría. El termo vale 11.900 pesos. 11.990. Pero esta oportunidad la vamos a sacar en promoción con un 20% de descuento. O sea, 9.950 pesos. Lo puede pagar hasta en 12 pagos sin recargo. Y si lo hace por transferencia o en efectivo, tiene un 30% de descuento. El pez gordo está loco con semejantes ofertas. Nos vemos en la próxima con más reporte del pez gordo.